Muy buenas, en el capítulo anterior y debido al descubrimiento del temporizador usado para incendiar el apartamento de Irene, Poirot vuelve a reconsiderar todas las pistas obtenidas hasta ahora. Seguimos con el capítulo 9 y último de Agatha Christie, Hércules Poirot, The London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Con la ayuda de Hastings en la finca Coles Mice, algo que me había gustado que fuera idea mía. Ahora conocemos el motivo de los brutales actos de Mademoiselle Farquhar hacia su propia prima. Las circunstancias que rodean el asesinato requieren ahora una evaluación más detenida, pero para mi frustración, el paradero de la Magdalena penitente sigue eludiéndome. ¿Cómo pudo tener la señorita Coles Mice la oportunidad de acceder a la sala de restauración? ¿Johan protegió a Irene antes de que discutiesen o Florence fingió ser Irene en el balcón? No lo sé. Voy a poner que Florence fingió ser Irene por lo del sombrero. Un momento de paz antes de que mis pequeñas células greces tengan que deducir cómo logró salir Mademoiselle Kortsmith del museo con el cuadro a cuestas. Ah sí, Hastings tenía algo para mí. Una invitación para la exposición. Incluso tras la verdad de sus crímenes y su traición personal a Mademoiselle Warbeck, ella aún ha querido brindarle una despedida final. Quizá Mademoiselle ni siquiera se marquase con el cuadro. ¿Cuál era el plan de la señorita Kortsmith para sacar el cuadro del museo? ¿Quién escondió el cuadro de la Magdalena Penitente tras uno de los cuadros de Evelyn? Esto podría ser. Esto lo dije yo al principio. ¿Quién escondió el cuadro de la Magdalena Penitente tras uno de sus propios cuadros? Pues no lo sé. Puede ser cualquiera de los dos. Yo creo que el cuadro de Evelyn... El cuadro que vemos siempre en la habitación de restauración, que es que tiene una fruta, va a estar detrás de ese, como yo dije al principio. Yo creo que va a ser uno detrás de los cuadros de Evelyn. No, pues no es eso. Detrás de uno de sus propios cuadros. En esta ocasión no hay tiempo de cortesía. Por fin pondremos punto final al misterio del cuadro desaparecido. Debemos volver a la escena del crimen inicial, la Royal Edward Gallery. ¿Están todos presentes? Pídales que se reúnan en la sala de exposición. ¿Hay algo que no me está contando? Todo se revelará. Gracias por acompañarnos aquí hoy. ¿A qué viene todo esto? Sí, mi tiempo es muy valioso. Creía que todos habían venido a ver la exposición. Yo estaré encantada de ver cuadros auténticos, siempre que no sean todos suyos. Entiendo la frustración y hostilidad que muchos de ustedes deben de sentir hacia ella. Algunos incluso... Odio, repulsión, desprecio... Betty, por favor. Después de todo lo que ha pasado, ¿vas y la defiendes aquí? No la estoy defendiendo. Si alguien debería odiarla, soy yo. Tal vez debería proseguir. Esta sala es donde todo empezó. O al menos, eso parecía. Todos somos conscientes de que Mademoiselle Korsmith estuvo detrás de la desaparición del cuadro. Pero no fue un fugaz impulso de codicia la que la guió. Fue más bien un plan bien orquestado que implicó a muchos de ustedes. Enredados en su red de mentiras y engaños. Vale, vale. Todos sabemos por qué estamos aquí. Quizá podría ser un poco más directo. A petición del detective inspector, omitiré la serie de acontecimientos que precedieron al robo de la Magdalena Penitente. Tal vez un momento más apropiado para empezar sería la muerte de Mademoiselle Korsmith. ¿Y sirve para que esto avance? Todos ustedes están al tanto del incendio y el asesinato que tuvieron lugar en el apartamento de Mademoiselle Korsmith. El incendio que ella provocó tras tomarse un par de copas de más. Ahí es donde la verdad que deseamos encontrar y la verdad auténtica toman caminos separados. Dentro del apartamento de Mademoiselle estaba la Magdalena Penitente. O al menos una falsificación. Una de las cuatro producidas con sus propios pinceles. El fuego fue provocado intencionadamente para tratar de destruir pruebas y ocultar el auténtico motivo de su muerte. Un envenenamiento. Cuadro retrato de una mujer de príncipe. Presenta tus hallazgos. El autorretrato de Mademoiselle Korsmith. Me parece que el título no es tan preciso como ella debía de pensarse. Cuadro El poder de la naturaleza. Una figura se alza serena en la costa, observando el caos de la naturaleza ante ella. Me pregunto si Mademoiselle Korsmith pintó esa figura pensando en sí misma. Cuadro de girasoles. Una interpretación del famoso cuadro creado por el artista Vincent Van Gogh. Ya está. Esos son los cuadros. Uno de esos tres, detrás de uno de esos tres, está la Magdalena. Vale, tengo que hablar con todos. Vamos a empezar por Anastasia. Todo termina aquí, donde empezó. Ah, pues menos mal que no. Hastings. Porro, la Magdalena penitente. Mortimer, yo voy a intentar hablar con todos. Sé que las cosas se desmadraron. Pero fue usted quien allanó mi oficina en primer lugar. ¿Qué delito cometió el señor Redworth? No lo sé. Defendiendo su propiedad. Fraude al seguro. Fraude al seguro. Aún quedaba una falsificación desaparecida. La imagen de honorable y distinguido caballero que pretende proyectar ya ha durado suficiente. A usted le parecerá una idea incomprensible. Pero los ingleses nos enorgullecemos de la imagen que proyectamos. ¿Y desea usted proyectar la imagen de un hombre enfermo? ¿O la de un hombre que no encañonaría a un agente de la ley? Vale, esa es una pregunta. ¿O la otra? Un hombre que se enorgullece de comprar una falsificación para tratar de reclamar el valor monetario de su seguro. Voy a decirle ese. ¿Cuánto tiempo vamos a escuchar las retorcidas fantasías de este hombre? ¿Cuántos fantasías? Guaro, ¿podemos avanzar? Al registrar la sala principal en busca de pruebas, apareció una tabaquera llena de cocaína. Y tras hablar con mi buen amigo, Monsieur Demir, sobre los efectos de la cocaína en el cuerpo humano, estudios recientes han concluido que el uso de cocaína y otros estimulantes similares pueden forzar tremendamente el cuerpo humano. Por ejemplo, acelerando el pulso. Ridículo. Yo nunca haría eso. Su ataque al corazón se convirtió en la distracción perfecta que permitió a Mademoiselle Korsmay colarse en la sala de exposición y descolgar el cuadro de la pared. Ingir un ataque al corazón es caer muy bajo, incluso para un político. Monsieur Hastings, tras confirmarse el robo del cuadro e insistir Monsieur Ellsworth al detective inspector lo suficiente para mostrar que no tuvo nada que ver con su desaparición, podría quedarse con el original y cobrar el dinero del seguro. Y va a aprovecharse por partida doble. No pienso quedarme aquí. Usted se queda justo donde está. Un cuadro robado que coincidía con su cambio de partido en las Cámaras de los Comunes. Todo ello planeado para aumentar su notoriedad, justo a tiempo para anunciar sus intenciones de ser candidato a primer ministro. No lo hacía por mí. Quería dar una voz a los pobres sin necesidad. Es la excusa más hipócrita para violar la ley que he oído en mi vida. ¿Cómo voy a ayudar a los que más lo necesitan si no estoy en una posición que pueda lograr cambios reales? Vale, ¿horas? He dedicado toda mi vida a servir a Dios. No necesito verme mezclado en nada de esto. ¿Qué delito cometió el obispo Monjoey? Robo y malversación. ¿Qué hay de las obras que encargó a Mademoiselle Korsmaid y que cuelgan de las paredes de su iglesia? ¿Qué hacemos aquí escuchando a este hombre? Eso tiene algo que ver con nada de esto. Voy a asegurarle, detective inspector, que la relación del obispo con la fallecida es mayor de lo que ninguno imaginábamos. Eran socios. Para eso es una opción. La opción dos es, pero por espantosos y atroces que fueran los actos del obispo, no debemos permitir que eso distraiga nuestra atención. Eran socios. No, yo no creo que fueran socios. No, simplemente... Bueno. A lo mejor... Puede que sí, ¿eh? Puede que sí fueran socios, pero ella le engañó. O sea, él creía que le iba a dar la magdalena original. Pero lo que le dio fue una copia. Voy a decirle esto. Eran socios. Colgaron las falsificaciones de Mademoiselle Korsmaid en las paredes de la iglesia y vendieron los originales en el mercado negro para llenarse los bolsillos. No tiene ninguna prueba de sus acusaciones. Porro, la magdalena penitente. ¿Cómo olvidarla? Ya hemos hablado de una de las múltiples falsificaciones. Y encontramos entre su colección oculta la segunda. Mademoiselle Korsmaid le vendió una falsificación que usted creía real. Ahí está. Y al darse cuenta de la falsa, enfureció y la destruyó. No es recomendable caer en la arrogancia de considerarse el más inteligente de los presentes. Máxime, tras haber caído ya miserablemente en las mentiras y engaños de otra persona. Estoy convencido de que la mentira y la marversación son lo bastante cuestionables a los ojos de Dios. ¿Sabes dónde está el cuadro y además quién mató a Irene? ¿Qué papel desempeñó la señorita Warbeck en el robo del cuadro? Manipulación de pruebas. Ella limpió la llave. Mademoiselle Warbeck, ¿recuerda las palabras que empleó para hablar de su carrera? No, o sea, sí. Pero estás sacándola de contexto. Al contrario, Mademoiselle Korr-Smith amenazó su carrera implicándola en el robo. Es justo el contexto que describió. Pero yo no la maté. No sería capaz. Usted limpió la llave en la sala de restauración, ¿verdad? Sigue negando su implicación con la fallecida. Una relación que no fue otra que amar a la persona equivocada. ¿Crees que eso no lo sé ya? Sabía que había sido ella la que me quitó la llave, pero cuando le pedí cuentas... Entre rejas es donde tienes que estar. Déjalo ya, carcamal. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Antes de que siga haciéndose el digno, eminencia, tal vez debería pensar en sus propios actos. Mis actos, ¿cómo se atreve? ¿Cómo? Me está desacreditando a mí, a la iglesia y a Dios mismo. Es usted quien se ha desacreditado solo. Y estoy seguro de que Dios me perdonará por decirlo. Vale. Florence. Voy a tener una buena historia que contar. ¿Qué papel desempeñó la señorita Farquhar en el robo del cuadro? Ayudó a la creación de una falsificación. Sí, porque ella hizo las fotos en el museo. Y luego se las dio a... Bueno, se las vendió. A Irene. Se acordaron tratos, se crearon falsificaciones y se rompieron promesas. Mademoiselle Korsmith usó una red de engaños y autenticidad para traicionarlos a todos. Les permitió a todos que vieran y conociesen solo lo necesario para cumplir con su papel. Con una excepción. Aunque estoy disfrutando de ese espectáculo, ¿podríamos por un casual llegar a la parte de quien la mató? Solo tendrán que esperar un momento más. Solo quedaba una cómplice. Y quizá la más importante. No solo como ayudante en el museo, sino en la creación de las falsificaciones. El engaño de Mademoiselle Farquhar comenzó antes incluso de que yo hubiera abandonado las costas de Bélgica. ¿Usted tomó parte en todo esto? ¿En todo este tiempo? Tomándonos por idiotas. ¿No ha hecho ya suficiente daño? ¿Qué delito comenzó el señor Kristiansen? ¿Robo o ha morido? Ha morido. Pues no. Robo. Fue él quien robó el cuadro entonces. Robo dinero de la caja fuerte de Madame Allen para iniciar una nueva vida con Mademoiselle Korsmaier. Ajá. Vale, es que no leí esto. Puse robo y pensé que directamente era el robo del cuadro, pero no. Él robó dinero de la caja fuerte... del camerino. Pues nada, robo. Madame Allen, la famosa actriz y artista. Sentí un gran pesar al enterarme de su historia. Oiga usted. Cuando oyó desde lejos la conversación entre su marido y Mademoiselle Korsmaier en la gala, sus sospechas se vieron confirmadas. Hice todo lo que pude para que fueses feliz, pero para ti nunca era suficiente. Comenzó como un encaprichamiento, pero se convirtió en una relación. Planeaban huir juntos con el dinero robado a su esposa. Por eso me lo quitaste, cobarde. Vale, pues ya sabemos lo que había dentro de la caja fuerte. Dinero. Sin embargo, él dejó cosas de valor dentro. Qué raro, ¿no? Ella me manipuló desde el primer día. Me utilizó a mí. La utilizó a ella. Cierra el pico. Por una vez, quizá debería hacer caso a su mujer. Mademoiselle Korsmaier manipuló a todo el mundo. Pero eso no excusa los papeles que han desempeñado todos. Poirot, el asesino. Díganoslo ya o me llevo todos a comisaría. Nuestros sospechosos son todos culpables de un modo u otro. Pero solo una persona cometió el pecado definitivo. Monsieur Christensen. Un amante despechado al que le fue negada la vida juntos que le habían prometido. Mademoiselle Warbeck. Otra a la que le prometió su corazón. Pero acabó siendo la segunda persona atrapada en la red de Mademoiselle. Monsieur Ellsworth. Enojado al ver un plan infalible, le estallaba en las narices. El obispo Mountjoy, una tercera persona, ilusionada por la idea de un cuadro original, infurició al pensar que lo habían engañado. Mademoiselle Farquhar. Atrapada en una asociación en la que no recibió lo que se le adeudaba. Todos ellos tienen un móvil. Pero ninguno había tenido oportunidad de cometer el crimen. Hasta que me di cuenta de que alguien usó un temporizador para provocar el incendio. ¿No es así, Mademoiselle Farquhar? Pues ella, entonces la asesina. Ocultaba un parentesco con la fallecida. Eran primas. Podría heredar todas las propiedades familiares. No lo entiende. Se equivoca usted. Decidió envenenarla con cianuro potásico, una sustancia utilizada a menudo en el revelado de fotografía. A través del corcho de una botella de champán. Al llevar un sombrero casi idéntico al de la fallecida, pudo hacerse pasar por ella y ser vista por la vecina. Tras dejar su puerto, su cuerpo sin vida en el apartamento, trató de ocultar su responsabilidad, tanto en las falsificaciones, como en el asesinato destruyendo cualquier prueba. Aunque fue increíblemente astuto, su retorcido plan de provocar el incendio casi me engañó hasta a mí. ¿Acaba de felicitarla por provocar un incendio? Al contrario. Fue por el engaño tras el incendio. Usó un temporizador, lo que permitió que Mademoiselle Farquhar fuese vista en su oficina tras salir y entrar por la ventana del cuarto oscuro. Yo no quería matarla, pero no me dio otra opción. No le dio a usted otra opción, planeó y ejecutó un brutal asesinato. Era su prima. Una prima que me ha controlado durante años. No podía escapar de ella. ¿La tenía prisionera? No vi que tuviera una jaula para usted en su apartamento. No, obviamente no. Emocional y financieramente, era su prisionera. No lograba salir adelante como crítica, pero ella me enseñó a hacerme valer y a conseguir lo que quería, lo que me merecía. ¿Usted siempre fue consciente de su plan? No al principio. No sabía nada de sus ventas en el mercado negro. Pero incluso tras descubrirlo, no se detuvo. Siempre había un motivo para que no pudiera. Y ella guardaba todo el dinero que yo ganaba. No podía soportarse de ir bajo su control. No había otro modo. Mademoiselle, siempre hay otro modo. Solo veo una alumna que quiso dar una lección a su maestra. Detective Inspector, quizá es el momento de que se lleve a Mademoiselle a la comisaría. La verdad ha sido revelada. Y la asesina de Mademoiselle Kortsmite tendrá que pagar por sus crímenes. Solo falta saber dónde está el cuadro real. Y está detrás de uno de esos tres. Pero se olvida de una cosa. El cuadro. Si cree, ni por un momento que me he olvidado el paradero del cuadro original, pues hable entonces. ¿Dónde está? Es uno de los tres cuadros. Pero no sé cuál. Ay, no puedo salir para inspeccionar los cuadros de nuevo. Cuadro de los girasoles. El autorretrato. Va a estar dentro de su autorretrato. Va a estar aquí. Voy a probar el autorretrato. Pues no. No está dentro del autorretrato. Vale. ¿Y el otro? ¿El de El Poder de la Naturaleza? Sí. En este mismo museo. Si el cuadro original acabase de alguna forma entre el conjunto de su obra, le habría sido devuelto tras concluir... Claro, es verdad. Se la habría entregado en bandeja de plata. Exactamente. Preparó los marcos de uno de los cuadros y se aseguró de que estuviera en la sala de restauración. ¿Qué diablos está haciendo? Será una broma. Pero se tardarían demasiado en arrancar los clavos del marco y ocultarlo, ¿no? Los clavos habían sido cerrados, creando la ilusión de que había utilizado cuando en realidad el panel trasero era fácilmente accesible. Escondida perfectamente detrás. De la que Mademoiselle Corsmice consideraba su obra maestra. No dudé de él ni por un segundo. Ahí está. La Magdalena Penitente. Vaya, detective. Ha resuelto tanto el robo como el asesinato. Me ha impresionado. Aunque quizá la habría impresionado aún más encontrando a la asesina y resolviendo dos robos. Sí, falta el robo de la pitillera. ¿Tú? ¿Dos robos? ¿Ya tiene otro caso? ¿He olvidado de la pitillera desaparecida de Mademoiselle Farquhar? Oh, por supuesto. ¿Cree que la señorita Farquhar mintió sobre su desaparición? Quizás sí que tenía algún valor. Mademoiselle Farquhar no es ni mucho menos una mujer honesta. Miente más que habla. Pero si su móvil era realmente fingir un robo y cubrir el dinero del seguro no la habría dejado en el sitio en el que Mademoiselle Babanina dijo haberla encontrado. Ahora resulta claro el móvil de Mademoiselle Babanina. ¿Cómo logró realizar un robo tan astuto? Aún se me escapa. Algo que dijo Hastings estimuló mis pequeñas células grises. Nada es jamás lo que parece. Supongo que, de un modo u otro, todos somos falsificaciones. ¿Pudo engañarme Mademoiselle Babanina de algún modo similar? Debo volver a las pruebas del barco con esta nueva perspectiva. ¿Por qué robaría a la señorita Babanita la pitillera para devolverla luego? ¿Por? ¿Para ser invitada por Florence a la gala o entró en pánico al saber que la atraparían? ¿Y por qué quería ser invitada? Voy a poner para ser invitada. Debería usted alegrarse, Mademoiselle. Sin el mayor esfuerzo, fue usted capaz de salvar el día sin pensarlo dos veces. Convirtió una reliquia de familia robada, con un ladrón y una víctima en un mero objeto extraviado. Un ejemplo de estar en el momento y en el lugar adecuados. No creo en las coincidencias. Usted estaba donde quería estar. Si no hubiera embarcado cuando lo hizo, probablemente no la habrían invitado a la gala. ¿Pero por qué querías ser invitada a la gala? Ni habría tenido al alcance de la mano tantas obras hermosas históricas como el manto de plata. Algo que he aprendido de mi tiempo aquí en Londres es que la gente presenta una versión de sí misma para que la veamos o conozcamos. Y otra que pertenece oculta al mundo. ¿Qué estás tratando de decir, detective? Insinúa, detective. Que hay quienes llevan una máscara de autenticidad. Y que quizás en otras circunstancias habría tenido el placer de conocer a una Mademoiselle Babanina distinta. ¿Ahora se marchará de Londres? Hay unas pequeñas cuestiones que debo zanjar antes de irme. Mademoiselle Farquhar queda ahora en manos de Scott Lanyard donde se la juzgará por sus crímenes. ¿Usted cree la verdad de verdad en la ley, ¿no? Cuando no se cree en la ley la locura y la demencia no tardan en llegar y todos deberían ser castigados por sus delitos. Creo que todos debemos ser responsables de nuestros actos. Ningún hombre está por encima de la ley o mujer y usted, Mademoiselle, va a abandonar Londres. Ya no tiene nada que ofrecerme. He oído que París es muy hermoso. que nuestros caminos volvieran a cruzarse quizá en otras circunstancias. Espero que así sea. Adiós, detective. Bueno, pues hemos acabado. Todo se ha aclarado y Mademoiselle Farquhar pronto estará entre rejas. ¿Y qué será de los demás? A jugar por el modo en el que el detective inspector miró a Messias Worth no escapará de la ley. Y con el obismo Mountjoy dudo mucho que cuando se extienda la noticia de que comerciaba con el mercado negro los feligreses sigan acudiendo a su misa los domingos. Esperaba que al menos hubiera un final feliz para alguien. Monsieur Hastings, usted ha estado a mi lado en toda la investigación. Sin usted la parte culpable o partes habrían escapado de las consecuencias de sus actos. Yo he ayudado en lo que he podido pero fue principalmente cosa suya. Soy consciente de ello. Lo que quizá no sepa y que permitiría amablemente que no lo divulgara es que me considero en gran medida un solitario. Tampoco llegaría hasta ese punto pero parece que entiende lo que quiero decir. Menos mal que acudí para salvarlo de un pistolero. Temo que me lo recordará eternamente. Quizá por un tiempo. No muchos pueden decir que han salvado al gran detective Poirot. El gran detective Poirot. Si bien admiro su formalidad creo que deberíamos buscar algo más familiar de acuerdo con nuestra nueva relación. Nuestra nueva relación. He visto los beneficios de la amistad conectar con alguien leal y en quien se puede confiar. Alguien que comparta la autenticidad no solo de su naturaleza sino de sus creencias. Lo dice por mí. El detective Poirot y su leal amigo Arthur Hastings. Suena bien. La verdad es que el caso ha estado muy interesante. Ha estado muy bien. Todas las pistas y todo lo que lleva a descubrir al ladrón al asesino y todo lo que había organizado Irene y todo lo que engañó a todo el mundo para al final conseguir conseguir el cuadro. Lo que no me ha gustado es que el juego le hace falta arreglos. Está lleno de fallos. El juego parece que lo han sacado rápido. Tendrían que darle una vuelta. Pero bueno, al final me ha gustado. Me ha gustado bastante. a la vuelta. Me ha gustado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.